Sueño con volver, enamorarme y poder deleitarme de credulidad con otra mujer que me haga entender que no quiere ser mi propiedad y que el amor pasa volando y que después hay que decirse adiós que la noche pasa enamorando y que a veces es mejor ser más de dos otra primavera enredado en la pollera de alguna puta cualquiera que me quiera querer estoy tan cansado, engañado, enamorado, pero mi sueño dorado es volver a caer porque la noche pasa volando entre despedidas y volverse a encontrar porque la noche pasa girando y a veces lo mejor es volver a empezar No tengo paciencia con mi pobre corazón yo no soy un santo pa' que me pidas perdón más de esa botella que tenemos que brindar por aquella luna llena de mi soledad Ah, luna de los tristes Ah, luna que brindes Que la noche pasa volando entre las botellas y las manos de mujer que la noche pasa enamorando y que a veces es mejor no anochecer brindamos porque brindamos y saludamos al mal de amor y aquí un sincero saludo de los cornudos de los cornudos de los cornudos al mal de amor del mal de amor Música Música